Bueno familia, como siempre para los que no me conocéis, soy Elio, bienvenidos a mi canal, estamos a domingo y bueno voy a contaros un poquillo como ha ido el fin de semana Para los que me habéis seguido como quien dice al momento, perdonadme que el Instagram le tenga un poco abandonado pero es que el Instagram y Youtube me lleva, es bastante estresante llevarlo todo al día Entonces bueno, yo me decanto más por Youtube y cuando grabo siempre grabo pensando en Youtube y se me olvida sacar el móvil para grabaros por Instagram Así que perdonadme pero os invito a que me sigáis también por Instagram, Elio Producción y por Strava, Elio Producción Lo dicho, para los que me habéis seguido a diario habréis visto que bueno, pues estuve en el desafío Cantabria haciendo un directo, vale, que se me cortó y tuve que hacer dos, una liada Luego seguimos la carrera hasta Cades para poder hacer un pequeño vídeo para el sábado, el sábado me levanté por la mañana y o sea llegamos a la casa a las 4 de la mañana, vale Porque nos perdimos volviendo de Cades, una liada, vinimos por Carmona, todo carreteras de montaña, una paliza, o sea llegué reventado a casa y llegamos a las 4 de la mañana Luego me levanté a las 10, a las 10 me puse a editar el vídeo que le he subido, creo que ha sido sobre la 1, 1 y pico, el vídeo que he subido del desafío Cantabria Y marchamos para Rozagás, vale, Rozagás es una zona que está cerca de donde se hace el trail de Peñamellera, vale, que estuvimos este año Y hablando con Estela me dice que es uno de los vídeos más guapos que tengo en el canal, vale, porque para los que me seguís desde hace poco os invito a que veáis el vídeo de Peñamellera Lo voy a poner aquí arriba Que fue una carrerona, vale, el tiempo no acompañó Y bueno, y nos fuimos para Rozagás Rozagás es donde se realizaba el pico turbina, que era una carrera de 12 kilómetros y 2000 de desnivel, algo más de 2000 acumulado, vale Carrerón brutal, o sea subiendo yo me sentí como un tono, tengo que decir que la subida eran unos 6 kilómetros a pincho Con 1000 positivos, un kilómetro vertical, era subir, tocar palo y bajar, vale, tardé una hora y cuarto en subir Subiendo me sentí súper fuerte, por la parte de arriba me sentí súper torpe, la parte de arriba es una zona que pasaba también el trail de Ruenes Que también es por aquella zona, vale, Ruenes Otra algo que os invito a que veáis, a los que son nuevos os invito a que veáis el trail de Ruenes Y aquella zona pues súper técnica, a mí no me entraban los pies, me siento súper torpe, tengo que entrenar agilidad y tengo que entrenar terreno técnico porque era súper técnico, vale Pero bueno, llegamos hasta arriba de pico turbina, bajamos, la bajada era, o sea, yo cuando estaba bajando me dice uno de los voluntarios En media hora estás abajo, digo, bueno, no, yo en media hora no llego abajo, o sea, tardé una hora en bajar, tardé una hora y cuarto en subir y una hora en bajar Y no porque estuviera cansado, eh, sino porque el terreno agarrotaba, agarrotaba y de lo lindo Luego estuvimos allí por Roza Gas, cuando acabó la carrera, cuando ya me relajé, que por cierto llegué a falta de 10 minutos de la salida Yo pensando que salía a las 4 y media y la carrera salía a las 4, la vida de youtuber es estresante, eh, os pensáis que es fácil pero no nos da la cabeza para todo, al menos a mí, yo soy que la tengo grande Y bueno, luego ya estuvimos por allí con Cristian Bueno familia, este vídeo lo estáis viendo el domingo sobre las 8 de la tarde, nosotros estamos en la sábado, ¿qué hora es? Las 7 en punto, 6 en carreras Hemos acabado el trail Pico Turbina, ¿qué tal? Este es el organizador, a ver, voy a presentaros, Johnny y el hijo del caballero, que ya os conocéis Y a Cristian, organizador de Pico Turbina y también la habéis visto en el vídeo de Peña Millera Alta Me está echando a mi la culpa de que haya llovido hoy, no os digo, dos veces le traje, mira que tiempo Dos que organizo, dos que organizas, dos que llueve Claro, igual la culpa es del organizador Yo se lo puedo decir, se ha convertido en épica, carrerón Muchísima Pero bueno, espera, primero vamos a hablar de datos, participantes Participantes, unos 120 salimos 120, es una carrera que estaba pensada para 100, ha ampliado para que vendría un poco más, ¿vale? Y bueno, deciros que esto es un claro ejemplo de que para que una carrera sea un pepino no hace falta que tenga lo que hablamos, 30, 40 kilómetros Porque con 12 kilómetros tienes espacio suficiente para reventarte, para sufrir y para acojonarte Un apunte Hoy sé, he venido tres veces ya, hoy sé porque lo llaman Pico Turbina ¿Verdad Turbina? La turbina cabe allí arriba, 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 arriba y todo Y bueno, contento Gracias, fecho, la climatología no ha acompañado, pero bueno Bueno, al final hemos tenido suerte, que hemos tenido viento por arriba y un poco chubascos subiendo Arriba había algo de granicillo, de más fino, de esto Pero bajando ha hecho de cine, o sea, bajando ni ha llovido, por lo menos cuando he pasado yo Muy bien, a rato, a rato Ahora vamos a ver qué es eso de la espicha Eso de famoso que hablan aquí en Asturias Guarda batería y eso va a dar que hablar Más que la carrera Guarda batería y eso va a dar que hablar, oye, eso promete Eso promete No suena muy bien, pero vamos a ver que, ¿sabéis qué es picha? Ya está, existe malo Aquí abajo Le van a regalar un libro de chistes de Lepe, por lo menos Hashtag aquí abajo Hashtag aquí abajo Así que nada, familia, vamos a tomar una cerveza y tal Y ahora seguimos hablando Después de la carrera, lo he dicho, estuvimos con la gente Y lo mejor de todo, la espicha de sidra Luego estuvimos allí, que nos pusieron de comer, nos pusimos morados Empanada, pizza, hamburguesas, queso cabrales Arroz con leche, tortilla De todo, nos pusieron de todo Así que yo tengo que deciros que es una carrera que el año que viene os recomiendo que vayáis Luego es una carrera que se hace más o menos rápido, ¿vale? Digo más o menos rápido porque en dos horas y media, tres Yo creo que ha acabado todo el mundo Y luego está el ambiente Lo que decimos siempre, que a veces vale más hacer una carrera pequeña Y que haya ambiente al final, como había en esta carrera Que una carrera grande, que cuando llegamos los últimos No queda ni el tanto, ¿vale? Entonces yo creo que se debería empezar a pensar en hacer carreras pequeñas Y que se pueda hacer una carrera pequeña y dura Porque esto se aseguró que era dura Tenía de todo, tenía zonas de correr Tenía zonas duras Y tenía zonas que acojonaban Y solamente eran 12 kilómetros O sea que es que no hace falta hacer la carrera más larga del universo Y más dura para que sea un carrerón Y a mí me ha encantado esta carrera, ¿vale? Esto es una carrera donde me haces cuenta Esto es un carrerón Vamos a poner aquí todo el mundo Así de a gusto que iba a cobrar ¡Madre mía! ¡Vaya tripada tú! Yo ya voy a cenar para acá Así de a gusto Tortilla, empanada, hamburguesas, lomo Arroz con leche, quesada La de Dios Así de a gusto, tío Lo que decimos A veces vale más una carrera corta Y que la gente se quede Y disfrute del ambiente Y que una carrera larga y muy dura Que al final Cuando llegamos los últimos No queda ni el tanto Así que nada Con esto yo creo que acabamos por ahora Así que yo le doy un 10 de todo La putada eso Que no nos ha acompañado el tiempo Pero bueno Al final No ha habido percances No ha pasado nada Así que encantado ¿Vale? Y bueno Poco más os voy a contar Espero esta semana subir el vídeo de la carrera Y tengo que contaros alguna cosilla más Que tengo por ahí en el aire Pero bueno Esperamos un poco Y os voy contando Deciros que yo creo que ya de aquí a Uráfrica No voy a hacer más carreras Y después de Uráfrica Pienso acabar ya con las carreras este año Quiero descansar Quiero centrarme Y ponerme objetivos para el año que viene Porque este año Ha sido una locura ¿Vale? Creo que lo he llevado bien Pero ha sido una locura En cuanto a organizarme En cuanto a todo Porque al final no os des cuenta Pero esto es un estrés Así que bueno No os voy a contar más mis penas Bueno familia Acabo de terminar de editar Ahora mismo voy a publicar este vídeo ya Pero quiero añadir este pequeño paréntesis Para deciros Lo primero Que muchas gracias a todos los que os dirigís a mí En las carreras Antes, después o durante ¿Vale? Que me hace muchísima ilusión Pero hoy quiero mencionar a un compañero Que yo creo que estaba este fin de semana En el pico turbina Que estuve hablando con él Y que también había coincidido con él En el trail de Runes hace dos años Solo que hace dos años era sub-18 Así que bueno Que muchísimo ánimo Compañero Espero que sigas disfrutando Del trail Como hacemos los más viejos Que sigas disfrutando Y nada Que si eras tú Espero que me dejes un comentario Aquí abajo En el vídeo Ahora sí Hasta pronto familia Cuidado Por eso esta carrera tiene categoría sub-18 Aquí tengo uno Vamos Que acaban aquí A kilómetro 10 Andamos ¡Suscríbete! 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 Gracias.